Ha sido el concejal de Economía y Hacienda Arturo Castillo el encargado de explicar al Pleno el proyecto del presupuesto municipal. Tal y como avanzaba ayer el alcalde de la ciudad, Gonzalo Lago, es un presupuesto real que cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Proyecto de presupuesto que tiene un montante total en ingresos de 57.230.662 euros y un montante total de gastos de 56.734.032 euros, lo cual nos permite tener un superávit en este proyecto de presupuestos de 946.631 euros que irán, como todo el mundo conoce, a enjugar el remanente de tesorería negativo del ejercicio anterior. Para los partidos de la oposición, los presupuestos son insuficientes en inversiones y planes de empleo. Además, destacan la reducción de las aportaciones por parte de la comunidad autónoma. Unos presupuestos que no aportan nada y que, desgraciadamente, aparecen con cero euros para inversiones, con cero euros para el comercio, cero euros para la política empresarial, para los empresarios, cero euros para el polígono industrial de Torreyerro, cero euros para las políticas del sector primario, de agricultura y ganadería. Y es que las aportaciones de la comunidad autónoma se reducen a la mitad. También seguro que habrá una explicación y nosotros vamos a pedirla, porque no entendemos que se haya reducido casi en un millón y medio las aportaciones que hace la comunidad autónoma al Ayuntamiento de Talavera. Será el próximo día 11 de julio cuando se debatan estos presupuestos y se sometan a votación para su aprobación.